¡Soy volver, que te voy infelizamente! La maldura y un poco desconsuelo Y no renuncio jamás a la guardiente Porque solo el hijo de mi consuelo Y no renuncio jamás a la guardiente Porque solo el hijo de mi consuelo Aunque me cueste morir No dejare la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida El licor es el único consuelo Para todos los cristos de la vida Y vagamos y por el sendero Buscando una ilusión de parecida Y vagamos y por el sendero Buscando una ilusión de parecida Aunque me cueste morir No dejare la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Si va a trago a la moza cantinera Seré su amigo Seré su amigo Seré su co-confidente Aunque solo la copa me enamora Cuando la veo Refleta de agua lente Aunque solo la copa me enamora Cuando la veo Refleta de agua lente Aunque me cueste morir No dejare la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Ojo Aleluya ¿Sí, si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si. Si, 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 si...